Son las siete de la mañana con trece minutos, tenemos ahora en el contacto telefónico a la abogada Bárbara Terán. Ella es profesora de la Universidad San Francisco de Quito, columnista de Cuatro Pelagatos. Muy buenos días, abogada Terán, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Luisa María, gracias a ustedes por invitarme. Queríamos conversar con usted un tema muy importante que se desprende justo de una publicación de Cuatro Pelagatos en la que nos habla de este supuesto impuesto que sí habría para los microempresarios y que aparentemente no nos habíamos dado cuenta, porque cuando se habló de la ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, más vale, parecía ser facilidades las que venían para los diferentes actores económicos, sin embargo entendemos que hay por allí algo que quizás no nos dimos cuenta. Efectivamente, por el propio título de la ley podríamos pensar que lo que se estuvo haciendo con esa norma es presentando a los contribuyentes facilidades y simplicidades y así es como todos los artículos fueron propuestos. Sin embargo, hay un nuevo régimen de pago del impuesto a la renta para los microempresarios que implica que estas personas no van a pagar un impuesto a la renta anual sobre las ganancias que generan, sino que van a pagar un impuesto a los ingresos brutos que generan sus ventas. Entonces, mientras que el resto de contribuyentes que no son microempresarios en el Ecuador van a pagar impuestos solamente si es que generan ganancias, para los microempresarios la facilidad sí es cierto que existe, que se van a realizar las declaraciones de impuestos cada seis meses en vez de cada mes en cuanto al IVA y al ICE, es cierto, pero junto con esas declaraciones hay también que presentar una declaración de la renta y no sobre las ganancias, sino sobre los ingresos brutos que generen. Ese es el nuevo régimen que establece esa ley, disfrazándola de simplicidad, disfrazándola de facilidad, cuando en realidad lo que el gobierno se está asegurando es tener un ingreso quizá fijo sobre las ventas de las personas para no esperar a que las personas que no tengan ganancias no paguen impuesto. Yo creo que muchísimo y también me preocupa el hecho de que las personas no se hayan percatado que están dentro de la lista que el SRI acaba de actualizar en el mes de septiembre, porque esta ley, como sabemos, salió el 31 de diciembre del 2019 y esa ley le dio 20 días al SRI para que saque el listado de contribuyentes que tenían que aplicar o para los que aplicaba el régimen. El SRI sacó una lista en febrero en seguimiento de lo que mandaba la ley, pero en septiembre la actualizó y la actualización de septiembre incluye a casi 500 mil, son 488 mil personas, entre personas naturales y jurídicas que cumplen los requisitos de microempresa. ¿Qué significa ser microempresario? Son los contribuyentes más pequeñitos, tienen de uno a nueve trabajadores y no llegan sus ingresos anuales a 300 mil dólares. Entonces, el problema quizá venga porque las personas no se han percatado que están dentro de este listado y cuando vean su cédula o su nombre, el listado es público, está en la página web del SRI y se busquen ahí, se podrán dar cuenta que están metidos de oficio bajo este nuevo régimen y entonces que los ingresos que reciban de sus actividades van a declarar ya un impuesto a la renta. Ese sería el problema y además es un problema urgente que van a sufrir en este año que ha sido tan duro que encima más los microempresarios tengan que pagar un impuesto sobre los pocos ingresos que van a tener en vez de, como siempre, pagar un impuesto a la renta solamente si es que ésta se produce. Entonces, la parte positiva, podríamos decir, era aquello que ya no iban a tener que declarar y va hice cada mes, sino que lo iban a hacer pues cada seis meses, ¿no? Esto, al decir que ya no eran agentes de retención y eso de cierta manera sí era una simplificación, ¿no? La parte negativa es que ahora tienen que cobrarles este porcentaje fijo del 2% sobre sus ingresos brutos. Ahora, ya, ¿qué tienen que hacer los microempresarios? Simplemente consultar si ellos son los que están ahí y cómo y hasta cuándo es el plazo, cómo harán para pagar aquello. Muy buena su pregunta. Lo primero que tiene que hacer un microempresario en este momento es ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas a lo que debería buscar es contribuyentes microempresas o listado de microempresarios y va a encontrar este listado que incluso se baja en un Excel porque es un cuadrito de Excel y ahí se busca con su número de cédula o su nombre. Si está incluido dentro de este listado, entonces la persona tiene que ver si es que tiene alguna posibilidad de ser excluido. En ese listado se han incluido además indebidamente a muchas personas que no deberían incluirse porque según la propia ley realizan las actividades que no deben estar dentro de este régimen. Y ahí viene otra de las cosas que yo quisiera comentar con ustedes, pero terminemos con esta parte. Entonces, esas personas, si es que abren ese listado que es público y se identifican ahí, lo primero que tendrían que hacer es verificar si es que tienen alguna de las causas de exclusión para pedir la exclusión de este régimen. ¿Qué es lo que dice el reglamento y la resolución del Servicio de Rentas Internas sobre este tema? Dice que el SREI tiene 120 días para excluir o atender una petición de exclusión de este listado de una persona y mientras esa resolución no exista, la persona va a tener que someterse y cumplir las obligaciones de este régimen. Entonces, digamos que al menos un semestre... Sí. Le iba a decir algo, pero hay actividades que están excluidas de por sí, ya de entrada. Correcto. Hay actividades que están excluidas, pero el SREI les ha metido a muchas personas que realizan esas actividades, les ha metido en el listado. Por eso es indispensable que la gente se dé cuenta si es que está incluida para que pida su exclusión. Estas actividades excluidas son relación de dependencia, prestación de servicios profesionales, ocupaciones liberales, rentas de capital, construcción, urbanización, lotización y otros que no constan en la ley, pero han sido añadidos por su reglamento. O sea, estas personas no deberían estar consideradas bajo ningún motivo. Correcto. Esas personas, si es que están inmersas en ese listado de forma errónea, deben pedir su exclusión. Ahora, ¿qué pasa con estas personas, las que están incluidas allí? Sí. Las personas que están incluidas, si es que tienen otras actividades además de las microempresas, por ejemplo, una persona que ejerce un ejercicio profesional puede ser un contador, puede ser un abogado, puede ser un médico y además tiene otra fuente de ingresos, puede ser un arrendamiento, puede ser una compra-venta de bienes. Es muy típico que las personas tengamos en nuestro RUC activadas varias actividades. Entonces, para esas personas el problema no es la simplificación, sino la complicación. ¿Por qué? Porque para las actividades de la microempresa van a tener que regirse por este régimen y por lo tanto van a tener que declarar el IVA, el ICE y la renta cada seis meses y en cambio en sus otras actividades van a seguir el régimen normal y van a pagar la renta habitual cada año y van a tener que declarar y pagar el IVA y el ICE sobre esas otras actividades que no son de la microempresa cada mes. Entonces, para esas personas realmente hay una complicación porque van a tener que estar todo el año declarando y pagando impuestos y además dividiendo sus actividades. Entonces, esa es una reflexión. La otra reflexión es ¿y qué pasa con las personas que solamente tienen como ingresos los provenientes de la microempresa? Esas personas tendrían que acogerse lastimosamente a este régimen porque es un régimen establecido en una ley, no es una norma de rango menor la que se ha inventado esto, sino es una norma legal y además de rango orgánica. Y por lo tanto, para esas personas, esas son de las personas que están siendo castigadas y tienen que pagar un impuesto sobre sus ingresos. La recomendación es que los microempresarios se junten, se unan y pidan una declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley que establece esta tarifa única sobre los ingresos y no sobre la renta porque esto atenta contra los principios constitucionales garantizados de progresividad, de equidad, porque no puede ser que unas personas... y de igualdad, porque no puede ser que en el Ecuador nos dividamos los contribuyentes y unos pagan impuestos a la renta sobre sus ganancias y otros pagan impuestos a la renta sobre sus ingresos brutos. Claro, esa es la lectura que podríamos hacer más sencilla del tema, que mientras hay contribuyentes en el Ecuador que pagan impuestos a la renta anual solamente si es que realmente la tienen, si es que realmente la generan, los microempresarios van a tener que pagar un porcentaje sobre sus ingresos brutos cada seis meses y mientras los demás podrán siempre pedir la devolución o ese crédito tributario sobre las retenciones realizadas en exceso a su renta, los microempresarios no van a poder pedir el regreso de ese dinero ya que las retenciones se cruzarán con sus ingresos y no con su renta, ¿no? Correcto, exactamente. Esa es la crueldad, la injusticia disfrazada de simplicidad que en realidad lo que viene a decir es... y aquí vengo a sacar ese punto que dejé pendiente de las actividades excluidas. ¿Por qué? Porque el Estado dice, a ver, las actividades de los microempresarios que generalmente generan unas rentas interesantes como los constructores, los urbanizadores, los profesionales, luego el reglamento, decíamos hace un momento, añadió más actividades exentas como por ejemplo las instituciones financieras, las prestaciones de servicios notariales y registrales, el transporte de pasajeros público terrestre, todas estas personas, estas están excluidas. Entonces el Estado dice, a ver, estas rentas interesantes las vamos a excluir del 2% porque si les cobramos solo el 2% vamos a perder. Entonces estas actividades que paguen no más y que sigan pagando su impuesto a la renta. En cambio, estas otras actividades que no son las exentas, sino las demás, son las actividades que probablemente los microempresarios no han estado declarando y pagando porque sencillamente no tienen renta, porque sencillamente no ganan y sus gastos cubren, más bien sus ingresos cubren ligeramente sus gastos y no llegan a los mínimos tributables del impuesto a la renta. Entonces esas actividades que sí están sujetas a este régimen, entonces que paguen no más el impuesto sobre el ingreso bruto y no esperemos que tengan rentas porque son actividades que son poco rentables. Esa es otra crueldad, la discrecionalidad con la que se ha hecho esta exclusión de actividades que para mí simplemente ha sido un escoger cuáles actividades de estas son las que dan rentas típicamente y entonces las excluyo para que me sigan pagando un impuesto mayor, porque el porcentaje de la renta no es del 2%, sino más. Y a las otras actividades que casi nunca me generan renta, les voy a clavar un impuesto al ingreso para tener yo asegurado que voy a cobrar algo por esos microempresarios. Siete de la mañana con 25 minutos, estamos dialogando con la abogada Bárbara Terán, abogada y profesora de la Universidad de San Francisco de Quito, columnista de 4 Pelagatos. Para aprovechar los últimos minutos de esta entrevista, consultarle también en términos generales, con el fin del estado de excepción, las deudas y pagos parece que van a volver a acechar desde este 13 de noviembre. Un poco informarle esto también a los oyentes. Sí, eso no está dentro de esta ley orgánica de simplificación y progresividad, esto no está, esto más bien es una consecuencia del estado de excepción que suspendió los pagos de ciertas actividades como los servicios públicos o la posibilidad de no pagar íntegramente los arrendamientos o la posibilidad de no pagar las primas de seguros de forma completa o las cuotas de alíes. Ahora, con la finalización del estado de excepción, todas estas obligaciones vuelven a la normalidad. Entonces, quiero decir que no es que todo lo que nosotros hayamos acumulado como impago se nos va a cobrar de forma inmediata en septiembre, eso no es así porque la ley humanitaria del 22 de junio estableció una forma gradual de ponernos al día dependiendo de qué tipo de obligaciones, que esa ley tampoco es muy amigable en el sentido de que cada una de las obligaciones tiene plazos distintos y además tiene plazos distintos para ponerse al día. Pero no es que en septiembre, a partir del levantamiento del estado de emergencia, tengamos todos una deuda gigante que pagar inmediatamente, pero sí tenemos unas deudas que pagar progresivamente y además ya no podemos pedir que no nos cobren porque se terminó el estado de emergencia. La crueldad es que el estado de emergencia formalmente se terminó efectivamente, pero la situación económica para nada se ha recuperado. Y el Ecuador sigue estando en unas dificultades inmensas iguales a las que estábamos viviendo durante el estado de emergencia, porque la pandemia sigue acechando, las personas siguen enfermándose y los ciudadanos temen salir a la calle y llevar a cabo sus actividades normalmente. Entonces la economía sigue estando afectada y por lo tanto la posibilidad de pagar esas deudas no es la misma que tuviéramos si es que estuviéramos en la normalidad. Son las siete de la mañana con veintisiete minutos. Hemos estado dialogando con la abogada Bárbara Terán, profesora de la Universidad de San Francisco de Quito, columnista de Cuatro Pelagatos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, abogada Terán. Muchas gracias a usted, Luisa María. Que tengan un buen día. Un buen día para usted también. Nos vamos a ir al espacio publicitario.